La tradición de la Pachamama está aquí en todos los Andes y es real y es cierto, la relación es con la tierra, conectada, está conectada, conoce las relaciones entre el agua, la tierra, los paisajes y es un modo de vida, es un modo de vida tanto que me escuchan aquí, es además la raíz, la matriz de esta riqueza cultural en los Andes, la base de la agricultura, la base de la vida de las Altas, es también parte de nuestra riqueza. Porque todavía yo sigo sintiendo que los de arriba son realmente, que los de abajo son los que se benefician y no hay una retribución equitativa que está en la zona. Ya, bueno, sí pues exactamente, entonces el planteamiento que hace el señor en las comunidades gestionando su tierra, manejando el territorio, crean un beneficio para las comunidades en las zonas bajas, para los pueblos en las zonas más ciudades, en las ciudades. Y por lo tanto es indispensable que quienes se benefician del agua en las zonas bajas, con el buen cuidado que sea en las partes altas, miren hacia arriba, den las huelgas, abren la espalda de la montaña y entiendan y se se olviden.